Cuando el Mesías nació, apareció en el ambiente Una estrella en el verde, que nací en la ecuación De la gracia y de el sabal, sabieron crecer en la voz Y de la gracia y de el sabal, sabieron crecer en la voz Y de la gracia y de la gracia y de el sabal, sabieron crecer en la voz Y de la gracia 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 y de la ¡Gracias! Que bueno, desde la asociación cultural, como sabéis, queremos que las tradiciones de nuestro pueblo no se pierdan y tratamos de que impulsar o mantener que las tradiciones se mantengan entre todos y los primeros que tenemos que sacarnos adelante somos los ucleseños y mantener ese espíritu navideño que siempre nos ha gustado en Uclés. Entonces, agradecemos a todas las personas que han venido a participar, a colaborar. Ahora vamos a recibir a la Virgen, a San José y al niño que van a venir y posteriormente la parroquia que ha querido colaborar con nosotros van a cantar unos villancicos y gracias, sí, sí, todos, con don Pedro. Y después, cuando acabemos, tenemos migas, vino duclés, castañas para que disfrutéis. Así que, feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Muchas gracias. Los que vean, aquí hay letras de los villancicos. ¿Quién quiere? ¿Nadie, nadie ve? Son por ahí. ¿Son conocidos? Sí, son los posturares. Sí, son los, con don Pedro. Paco Isla. LaIVA. y morena, ande, 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 que en la noche buena. ¡Ay el chiquitito de paja,功o de paja! ¡Entre un buey y una mula, Dios ha nacido y en un pobre pesebre, un gran removido, hay el chiquirriquín, chiquirriquín, el niño de la alma, hay el chiquirriquín, el niño de la alma, por debajo del lazo, el mortalismo, se no es una marina, o se no es un niño, hay el chiquirriquín, chiquirriquín, queridito de la alma, hay el chiquirriquín, chiquirriquín, queridito de la alma, dime niño, de quién eres, todo vestido de blanco, soy de la Virgen María, y del Espíritu Santo, soy de la Virgen María, y del Espíritu Santo, les sueñen con alegría, los cánticos de mi tierra, y viva el niño de Dios, que nace una noche buena, les sueñen con alegría, los cánticos de mi tierra, y viva el niño de Dios, que nace una noche buena, noche de Dios, noche de Dios, noche de paz, claro sol, brilla ya, y los ángeles, cuando están, cuando están, gloria a Dios, gloria al Rey de la Iglesia, duerme el niño Jesús, duerme el niño Jesús, 25 de Diciembre, 25 de Diciembre, fun, 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 25 de Diciembre, fun, 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 un niñito muy bonito, ha nacido en el portal, con su carita de rosa, parece una flor hermosa, fun, 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 con su carita de rosa, parece una flor hermosa, fun, 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 damos la vuelta a la hoja, el dominio que lleva a Belén, aquí, sentaros ahí, baja hasta el valle, queda nieve mucho, los más torcidos, quieren ver a su Rey, la moja de la entrega, los ensumis de furro, ha nacido en el portal de Belén, el niño Dios, yo quisiera poner a sus pies, algún presente que le agrade Señor, más tú ya sabes que soy pobre también, y no poseo más que un viejo tambor, ropo, pon, pon, ropo, pon, pon, el color frente al portal total, con su tambor, los pedos en el río, el mira como beben los peces en el río, pero mira como beben, porque la Dios ha nacido, beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río, porque la Dios nacer, la vida se está bailando, entre cortina y cortina, los abeños son de oro, y el peine de plata fina, pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben, porque la Dios nació, beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río, porque la Dios nacer, esta noche nace el niño, yo no tengo que llevarle, le llevo mi corazón, que le sirva de pañales, alegría, 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 esta noche nace el niño, en el portal de Belén, alegría, 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 alegría y placer, esta noche nace el niño, en el portal de Belén, San José al niño Jesús, un beso le dio en la cara, y el niño Jesús le dijo, que me pinchas con las barbas, pastores venid, pastores llegar, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya, oiga usted señor José, no le arritme usted la cara, que se va a asustar el niño, con esas barbas tan largas, pastores venid, pastores llegar, adorar al niño, adorar al niño, que ha nacido ya, soy un pobre pastorcito, pobre pastorcito, que camina hacia Belén, voy buscando al que ha nacido, Dios con nosotros Manuel, voy buscando al que ha nacido, Dios con nosotros Manuel, caminando, camina ligero, no te canses lo de caminar, que te espera José y María, con el niño en el portal, guardadito aquí en el pecho, yo le llevo el mejor don, al niñito que ha nacido, le llevo mi corazón, al niñito que ha nacido, que llevo mi corazón, caminando, camina ligero, no te canses lo de caminar, que te espera José y María, con el niño en el portal, que te espera José y María, con el niño en el portal, y terminamos con el doce, que le corten al águila, el pico, al gato, las uñas, al buey, las petugias, el rabo, al ratón, y a él es el mundo, que ha nacido Dios, en la puerta de la iglesia, hay un hermoso peorán, las cerdas suben al cielo, y las ramas al altar, que le corten al águila, el pico, al gato, las uñas, las ruedas, el pico, el rabo, al gato, la que crece el mundo, que ha nacido Dios, por los más altos del cielo, se pase a una doncella, vestida de azul y oro, toda la rovia, la que crece el águila, el pico, al gato, las uñas, las uñas, las prezumbias, el rabo, al ratón, que alegres el mundo, que ha nacido Dios, la fuente tiene tres caños, donde el cantar o llene, uno le llama María, los otros Jesús José, que le corten al águila, el pico, al gato, las uñas, las ruedas, el rabo, el ratón, que alegres el mundo, que ha nacido Dios, muy bien, todos nos queremos, y comemos migas, y nos divertimos, todos en cuadrilla, todos en el pandero, y dio la guitarra, que ha nacido el niño, y el fin a la jarra, si alguien quiere quedarse con las torcas, se puede quedar, y si alguien quiere, aquí hay más, para que estéis, losotion, con las torcas, que ha nacido, que ha nacido, con las torcas, y aquí hay más, y aquí hay más, con las torcas, con las frases, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días